El mundial mundial de 1970 Este está interesante porque fue las notas como ¿Qué rollo anda? Pues bienvenidos a un video más El día de hoy vamos aquí a mis espaldas Tengo el museo de la FIFA Es un recorrido rápido Aquí se ve la FIFA museo Este museo está aquí en Doha, Qatar Estoy justamente en el FanFest que está en Qatar Ya poco tiempo que se termine la Copa del Mundo Aquí al fondo pueden ver pues el FanFest y la fiestecita Ya quedan muy pocas personas Pero vamos a museo y vamos a dar una vuelta Está chiquito, va a ser un recorrido rápido Pero pues para que vean que hay adentro, está chidito Hay que hacer filito, todavía falta filito Ahora sí entramos a la cosa de la FIFA Donde podemos ver ya varias cosas, las playeras de este mundial Ecuador, Brasil, México, Camerún, Japón, Inglaterra, Francia Podemos ver varias playeras de todo el mundo Que jugaron la Copa del Mundo 20-22 Eso es entrando, perito Te van mostrando un poco sobre la historia de la FIFA Desde el primer mundial de 1930 El que ganó Uruguay Aquí está Hacemos como que un recorte de aquellos años Cuando ganó Uruguay Y la playena de Uruguay que utilizaban en ese momento Edición del día Así se llama el periódico del día Sobre el primer campeón del mundo de la FIFA Que fue Uruguay Y luego ya vemos en el 34 el segundo Que fue pues Italia Y así O sea es algo rápido Porque pues vas viendo Todos los Los campeones del mundo Italia Francia Brasil en el 50 Y te ponen como que Recortes de lo que pasó en este Coupe du Monde De Francia en el 38 Ya también pues vemos como un periódico de aquellos años Brasil 1950 Cuando fueron campeones del mundo Y aquí hay unos Tachones utilizados Pues en esa En esa final Aquí está 54 58 Aquí vemos la de Brasil en el 58 Allí está la bandera de campeón del mundo Muy bonita por cierto Brasil 62 También Luego ya vamos con Inglaterra Los ingleses Banderita Este De tiro de esquina Esta es una bandera De tiro de esquina Que se utilizó en aquellos años Y pues están las playeras Que se utilizaban Verdad Ahí las podemos ver Aquí están las playeras de ahorita Pues hay que recordar Que ahí en el Entre el 1938 Y el 1950 Hay una historia ahí Que pues es la segunda guerra mundial Que terminó en el 45 Este Algo pues terrible El holocausto Solo quería como que plantearlo Acá podemos ver El balón de la Copa del Mundo de Catá Es como que de colección Este es el balón Que se utilizó En esta Copa Mundial Ahí está Aquí vemos El primer mundial de México En el 70 Que lo gana Brasil Aquí en México Esta es la playera de México Utilizada Y aquí está pues En la playera de De Brasil Ahí hay un libro De México 70 Interesante Aquí vemos Interesante La edición de Panini Del álbum del mundial De 1970 Está chido Hasta llegamos al 78 Cuando quedó campeón Por primera vez Argentina En la Argentina 78 78 verdad Aquí vemos La playera también Que se utilizó Este Y uno de los Abonos Prácticamente Boletos De aquel entonces Un ticket De ese entonces El año 82 Donde lo gana Italia Yarsis utilizados Por Italia Ahí están Y el banderín Y en México 86 El segundo mundial de México Que ya viene El tercer mundial de México Ya mero Donde quedó campeón Argentina Hay mucha gente aquí Como que tomándose Foto y video En México 86 El día de la mano De Dios de Maradona Donde quedó campeón Argentina Este fue la playera Utilizada por Argentina Y así nos vamos Por los demás Prácticamente mundiales Este Todos los campeones Cuando volvió a ser campeón Brasil Y luego fue Francia En el 98 Corea Japón Este 2002 Brasil también El jersey Y Este Los Guantes utilizados Por Oliver Kahn Que Que chulada Interesante Lo del Oliver Kahn La playera de Brasil Y recordando que fue Pues un 2-0 Ya después de ahí Vamos por el 2006 2010 Y entonces Todo ya va Sucesivamente ¿Verdad? 2018 Que fue pues la última Donde quedó campeón Francia El actual campeón Ahorita del mundo Ese es el Pues el jersey Se supone utilizado El balón De aquella copa del mundo En Rusia 2018 Este está interesante Porque fue las notas Como de Preparación Para el partido Utilizadas por Francia Y terminas Como que con una FIFA Store De este lado Y pues está chida Se ve bien Me gustó Vamos a ver los precios Que están manejando acá Ay güey Este libro también me gustó Se ve interesante FIFA World Cup Muy buen libro Hay más cositas Estos baloncitos Que no los encuentran Ni en la FIFA Store Ah aquí están Estos llaveritos Que también están Muy muy bonitos Voy a llevarme Unos dos O tres Porque me encargaron Este Unos amigos Aquí están Y estos llaveros Clásicos Cuestan como 343 pesos mexicanos Es lo que más o menos Cuestan Porque vienen Con la cajita Y todos Están muy interesantes Están más caros Que en la FIFA Pero aquí están Y pues bueno Ya esta es la tienda Tiene diferentes precios Por ejemplo Estas gorras Ya valen más De los mil pesos Pero aquí las venden Entonces Vamos a comprar Nomás lo que me encargaron Que me pidieron Que trajera De este museo Que les gustó Vamos a ver Que tal Así era el verdader Trofeo De la Copa del Mundo Ahí es donde dice Que campeón Uruguay En el 30 El trofeo creado En Francia Y pues bueno Esto fue todo Una visita rápida Al museo Me gustó Algo muy muy rápido Pero pues Era para más Para pasar el ratito Y que conocieron un poco Medio rápido Pero pues está bien Ahí nos vemos En nuestro video Chido Ya menos Acaba la Copa del Mundo Ya mero